¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de diseño mecánico. En este vídeo tutorial de SOLIDWORKS aprenderemos a solucionar un error que aparece a la hora de iniciar SOLIDWORKS. Entonces voy a iniciar SOLIDWORKS. Vamos a esperar a que cargue un momento el programa y vemos que nos aparece este error de SOLIDWORKS que nos dice no se puede obtener una licencia para SOLIDWORKS estándar, no se puede conectar al servidor de licencia. Nos aparece un número guión 15, 10, 10, 0, 61. Entonces para solucionar este problema, pulsar aceptar, vamos a irnos al disco local C, vamos a equipo, disco local C y aquí van a tener una carpeta de SOLIDWORKS flex.server. Vamos a abrirla y vamos a dar doble clic, bueno clic derecho en esta carpeta, en esta aplicación, vamos a dar ejecutar como administrador, le decimos que sí, presionamos una tecla y listo. Ahora vamos a ejecutar nuevamente, ahora el de server install, damos doble clic derecho, ejecutar como administrador, le decimos que sí y presionamos una tecla. Listo. Vamos a cerrar esta carpeta y ahora sí vamos a iniciar SOLIDWORKS. Esperamos un momento a que cargue el programa. Y como vemos aquí nos indica que está cargando los componentes de interfaz de usuario. Serio. Great. Noticias de interfaces. Producciones estas metas que nos junte a la decisión de nuestra ¿Por qué? Gracias. Listo amigos, ya tenemos solucionado este problema, bueno eso se da todo por este video tutorial, no olviden suscribirse y nos vemos en un proximo video.